¡Eh! 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 Como conocen, estaremos ahí investigando qué pasó, pero tuvo que pasar algo sumamente drástico para que en los últimos días el cuerpo técnico dirigido o encabezado por Ignacio Ambriz dijera, doy un paso al costado del club deportivo Toluca. Y bueno, fueron cinco semestres, cinco temporadas en las que estuvo cuatro y medio, si queremos contar que esta pues ya se cortó, ¿no? Bueno, su lazo entre Toluca y Nacho, la verdad agarró un timón muy complicado, muy complicado, le tocó estar ya en los puestos de pago de multa, en los puestos de descenso, llega por momentos pues le agarró también un vestidor muy complicado, se hace una depuración, seis meses después se llega a una final, entonces han sido cosas que pues dejan mucho que pensar, ¿no? No desear, pero sí pensar sobre un proceso que tenía mucho apoyo, yo lo había mencionado en unos videos hace algunos meses, Tol, tiene el respaldo hasta la Conca Champions, tuvo que pasar algo muy fuerte porque en especial él presenta la renuncia, no lo despiden, él renuncia. Entonces, veremos quién puede tomar este barco, la verdad van a ser contados los nombres que puedan tomar este barco, cabe aclarar que no va a haber una repesca de algún técnico del pasado, es decir, ni Hernán, ni Chepo, ni La Volpe, que tampoco ya está dirigiendo, ni Cardoso. Va a ser muy complicado que alguien del pasado vuelva a la institución y también va a ser muy complicado que a cuatro jornadas de que se termine este certamen y que inicie la fiesta grande del fútbol mexicano, quiera tomar el barco. La verdad, era una decisión que no se esperaba, en especial porque la tomó el mismo Ignacio Ambriz, le deseamos lo mejor mínimo desde este canal en todos sus proyectos, le deseamos lo mejor en lo que es lo deportivo y en lo personal. Y bueno, veremos quién puede tomar el barco a estas alturas. La verdad, si a mí me preguntan quién lo puede tomar, va a ser muy complicado, por ahí podríamos poner nombres muy escuetos, nombres al aire, pero la verdad va a ser muy complicado decir quién va a tomar el barco de lo que va a ser el club deportivo Toluca, en especial el siguiente año, no futbolístico, el siguiente año calendario, que ya vienen los torneos internacionales, se pelea por dos títulos, uno pues el nacional, que sabemos que es la Liga MX, y una posibilidad de ir al Mundial de Clubes. Entonces, veremos qué pasa con este barco, la verdad, en verdad, sigo insistiendo, no se esperaba esta decisión, pero veremos quién puede tomar este barco. Y bueno, les seguiremos informando, les mando un abrazo y les recuerdo que siempre hablos. Siempre hablo. ¡Suscríbete al canal!